Hablamos ahora de golf y de lo que está sucediendo en el último certamen de la temporada 2014 en el Tour Europeo. El número uno del mundo, Rory McIlroy, es uno de dos líderes en el DP World Tour Championship que tiene lugar en los Jumeirah Golf States de los Emiratos Árabes Unidos luego de presentar una tarjeta de 66 golpes producto de seis birdies sin errores que lo tiene seis bajo el par de la cancha junto al irlandés Shane Lowry. Con este liderato temprano en el último evento de 2014, McIlroy se afianza como el máximo candidato para obtener por segunda vez en tres años la carrera a Dubái que entregará el próximo domingo un cheque por 8 millones de dólares. Sin embargo, el número cuatro del planeta, Henrik Stenson, escolta del norirlandés en la Race to Dubai tuvo un gran arranque y está a solo dos golpes con 54 hoyos por delante.